Lizzy Parra I'm Nike yo, I'm Nike yo Si hoy te preguntas cómo estamos Cambiaba en la mente cuando entramos, eh Como sin pastillas la montamos Hiciendo un trago nos activamos To' lo mío y yo You over know Nos quedamos con to' Flow, hijo de Dios Vamos a hacerlo como ve Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como ve Como ve, como ve Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como ve Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como ve Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Dios me dijo que nací pa' ser un líder Aunque quizá yo no quiera La gente me sigue como quiera Hay gente en tu vida que te sigue donde quieras Así que ten cuidado donde los llevas Ya no quiero juzgar, ya cambié de ruta Ya no puedo hacer a lo que a mi carne le gusta Vivir una vida sin Jesús eso me asusta Yo ya no discuto, eso no me discuta Porque si hoy te preguntas cómo estamos Cambiaba en la mente cuando entramos Eh, 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 como sin pastillas la montamos Y sin un trago nos activamos To' lo mío y yo You over know Nos quedamos con to' Flow, hijo de Dios Vamos a hacerlo como ve Como ve Como ve Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como ve Como ve Como ve Pues si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como ve Como ve Como ve Aunque todo lo tenga siendo al revés Vamos a hacerlo como ve Como ve Como ve Pues si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como ve El bien y la mercy me persiguen El éxito de los injustos nunca me aflige Si prosperan en su camino, al final no me fije Pues tengo mis ojos fijos en la rock, en ella me fije Y estoy fija como el concreto y nada me separa Porque donde llegó su amor, cualquier duda se para Donde Jesús entra, el ciego ve y los ojos separan Solo cambio su presencia por ninguna pinta cara Mírame a la cara, puede que me llamen rara Háganlo a su forma, de mi forma no me moverán El me vista de lino fino, no hace falta Sara Mírame a la cara, puede que me llamen rara Háganlo a su forma, de mi forma no me moverán El me vista de lino fino, no hace falta Sara Si hoy te preguntas cómo estamos Cambiaba en la mente cuando entramos Como si para ti ya la montamos Hiciendo un trago nos activamos Todos los míos y yo Nos quedamos con todo Vamos a hacerlo como ve Aunque todo lo estén haciendo al revés Vamos a hacerlo como ve O si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como ve Aunque todo lo estén haciendo al revés Vamos a hacerlo como ve Como ve Como ve O si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien O si vamos a hacerlo bien All in, all in, all in, all in, okay O si vamos a hacerlo bien Ok, Lizzy, para, Nico M, oh Como ve, ya, vamos a hacerlo como ve ¡Suscríbete al canal!